Ciudad Rodrigo es una encantadora localidad situada en la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Esta ciudad tiene una rica historia que se remonta a la época romana, cuando era conocida como Mirobriga. La ciudad fue fundada por los romanos en el siglo I a.C. Durante la Edad Media, Ciudad Rodrigo fue un importante enclave fronterizo entre los reinos cristianos y musulmanes, siendo escenario de numerosas batallas y conflictos. Ciudad Rodrigo cuenta con un impresionante patrimonio arquitectónico. Su casco antiguo está rodeado por murallas que datan del siglo XII y conserva numerosos edificios históricos, como la Catedral de Santa María, construida en estilo gótico, y el Castillo de Enrique II de Trastámara. General de la La ciudad es conocida por sus festivales, siendo el más famoso el Carnaval de Ciudad Rodrigo, declarado fiesta de interés turístico nacional. Durante esta celebración, la ciudad se llena de coloridas comparsas y desfiles. La gastronomía de Ciudad Rodrigo refleja la tradición culinaria de la región de Salamanca. Destacan platos como el hornazo, la chamfaina y los embutidos ibéricos. Además, la ciudad es famosa por sus dulces conventuales, como las yemas y las perrunillas. Ciudad Rodrigo atrae a numerosos turistas que buscan sumergirse en su historia y disfrutar de su encanto medieval. Además de visitar sus monumentos, los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre en los alrededores, como senderismo y observación de aves en la Reserva Natural de las Batuecas Sierra de Francia. En resumen, Ciudad Rodrigo es un destino fascinante que combina historia, cultura y belleza natural, convirtiéndola en una parada obligatoria para quienes exploran la provincia de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!